Ya estando las cartas sobre la mesa y agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión y se citó para el próximo lunes 28 de noviembre a las 13 horas para discutir este dictamen, de lo cual, por supuesto, le vamos a estar contando con todo detalle.